Para detener el tiempo solo necesito un lazo y una escalera muy grande que llegue al cielo Y amagar el sol de un árbol y así nunca más avancé y robar el día al otro lado del mundo Para detener el tiempo es cuestión de estar de acuerdo y quedarse el mundo quieto sin siquiera respirar Para detener el tiempo solo necesito un lazo y una escalera muy grande que llegue al cielo Y amarrar el sol de un árbol y así nunca más avancé y robar el día al otro lado del mundo Para detener el tiempo es cuestión de estar de acuerdo y quedarse el mundo quieto sin siquiera respirar Es que yo a veces quisiera detenerte como momento y hacerlo perdurar y hacerlo todo eterno En este instante de ti